México México cuando estoy lejos Todo de te añoro yo Ningún país por muy bello Retuvo mi corazón Tus riquezas son tan grandes No tienen comparación Si observamos encontramos Lo mejor de la creación Hermosos paisajes ves Ruinas, bosques, manantial Por las playas con su arena Calientita junto al mar Versátil música es Con mariachi sin igual Pulcas, guapangos, rancheras Alegría nacional Música Música Tus comidas tan variadas Que en gustos pa' todos hay Frutas, carne o enchiladas Un manjar al paladar Lo más mágico es tu gente Que se crece ante el dolor Si la pobreza la dobla Si la pobreza la dobla Se levanta con honor Con belleza y altivez Ves por toda la nación Mexicanitas sonrientes Lindándote el corazón Siento es una bendición El haber nacido aquí En este México libre Fuera de aquí lo aprendí En este México libre Fuera de aquí lo aprendí Pues bien Lo más fácil Música Música Y ya está. 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 Y ya está.